Tengo tanto miedo de volverte a creer Volver a caer Quiero desaparecer Y sentirme bien Me acostumbraré Siento esta inseguridad Estar encerrado y que no muevas un dedo por mi Que el amor que tuve por ti Ve lo de él A ver si puede Pero deja de llamar Diciendo que quieres volver Volver Música 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 Música